Puro movimiento mamita Yo soy tu maestro, pienso un buen señal de tu cuerpo, yo conozco hasta la más íntima parte No es posible que me digas que lo amas, cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Cuando estaba tras mi vida, en mi no encontraste amor, me creía capaz de lo que rompería tu corazón Con tu amigo, los días tristes volvieron a ver el sol, y ahora tú me dices que has vuelto a tu antiguo amor Y te lo quieres, lo amas y con él vas a casarte, trata de hacerme sufrir para que un día ya escotearte Pero mientras va a intentar, mi amor se irá a ser más grande Lo que me dice tu hermano, te debes resignar, y ese es el tipo de consejo que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo, si a mi lado tú no estás No vuelve, te necesito mujer ideal Vuelve, mi cuerpo extraña tu calor No vuelve, te necesito mujer ideal Vuelve, que estoy ardiendo demasiado Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte, fui el segundo en tu vida, pero el primero en amarte Como es posible que me digas que lo amas, cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte, de tu cuerpo yo conozco hasta la más íntima parte Como es posible que me digas que lo amas, cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Y yo recuerdo aquellos besos como si hubiese sido ayer Lo dulce de tus labios que para mi sabían a ver Mi cuerpo poco a poco va adentrando hasta tus herodos Y lo tierno de tus pies Son un rosa en tus oídos que te hacían excitar Lo bien que nos sentíamos a la hora de amar Cada minuto, cada segundo lo soleamos disfrutar, baby Pero ahora ya no estás Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte, fui el segundo en tu vida, pero el primero en amarte Como es posible que me digas que lo amas, cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte, de tu cuerpo yo conozco hasta la más íntima parte Como es posible que me digas que lo amas, cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte, fui el segundo en tu vida, pero el primero en amarte Como es posible que me digas que lo amas, cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte, de tu cuerpo yo conozco hasta la más íntima parte Como es posible que me digas que lo amas, cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Como es posible que me digas que lo amas, cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Gracias por ver el video.